Me siento como la reina de la mafia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de La Llave del Baúl. Bueno, pues como veis ya por fin tengo silla. Sí. Y me apetece grabar este vídeo desde esta silla con robustiana aquí porque cabemos las dos. Aunque me sienta un poco como de la mafia. Porque me ha costado, ¿eh? Me ha costado tener la silla. No porque haya tardado en llegar sino porque he tardado yo en comprarla. Si sois llavecitas del canal ya habréis visto el vídeo del Black Friday en el que os decía que había perdido la oportunidad de comprar la silla que me gustaba por tonta. Por esperar de más. Así que al final pues ahora en rebajas he comprado la sillita por 5 euros más solamente que en Black Friday. Así que me doy con un canto en los dientes. Y como he tardado mucho en decidirme y en tenerla y todo eso pues voy a grabar el vídeo desde aquí. ¿Por qué? Porque me da la gana. Ya habéis visto en el título que el vídeo de hoy pues se trata de compritas acumuladas, de recibidos y de algunas cositas que he comprado en rebajas. No esperéis gran cosa, la verdad, porque este año estoy un poco como desganada. He empezado el año muy cansada con esto de la Navidad, para mí ha sido mortal como todos los años. No he comprado demasiadas cosas pero quiero enseñaroslas porque si no luego saldrán en el canal o haré alguna review y no sabréis de dónde vienen. Voy a empezar por el joyerío que llevo encima que me lo han enviado desde Happiness Boutique. Ya sabéis que colaboro con ellos desde hace un tiempito. Que tenéis un código con el que conseguís un descuentito con compras superiores a 19 euros. La última vez que me enviaron cositas elegí un colgante de oro rosa y decía que tenía que conseguir unos pendientes de oro rosa y aquí están. Cuando me escribieron para decirme que si quería alguna cosita más les dije sí, 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 quiero. Mira estos pendientes, este colgante y de paso pues también me cogí unas pulseritas. Todo lo que he cogido en esta ocasión es oro rosa porque me encanta el acabado del oro rosa. Me ha dado ahora por el oro rosa y así son las cosas. No sé si os ha pasado alguna vez que veis algún colgante, pendientes, algo así y es como que os llama mucho la atención. Y después resulta que tiene un significado místico o algo parecido. Yo en esas cosas creo, creo que son como amuletos que vienen a tu vida o te llaman, ¿no? Es como que te llaman. Pues eso me pasó con este colgante de aquí que ahora mismo así desde lejos no lo veis pero que os voy a poner un clip para que lo veáis más de cerca. Este colgante se llama Flor de la Vida. La Flor de la Vida es una figura que se compone de 19 círculos del mismo diámetro y 36 arcos que forman un conjunto de forma hexagonal el cual se incluye a su vez en un círculo mayor. Pues resulta que yo buscando información sobre qué era lo de la Flor de la Vida me encontré con un montón de cosas curiosas. Dice que dentro de la Flor de la Vida encontramos casi todas las formas geométricas básicas por lo que en el esoterismo se le considera muy importante ya que cada una de ellas tiene un significado muy poderoso en esta rama. Esta figura específicamente está asociada simbólicamente con el diseño divino de la vida en el universo. Los registros acásicos y el tejido energético vital que conecta a todos los seres. ¡Alucina pepinillos! Luego por otro lado tenemos estos pendientitos tambonetes que como os digo son de oro rosa pero dentro tienen como unas piedritas negras que brillan y que lo hacen súper elegante y apto para cualquier look. Y por último pues también he elegido este set de dos pulseritas de oro rosa una es más lisa la otra es pues con... pues para tener el conjunto completo chica. Así que nada os dejo los enlaces de todos los productitos ahí abajo. Yo voy a seguir indagando sobre qué significa esto. Lo seguiré llevando. También he visto que sirve como para meditar y eso es como un mandala. No sé es súper extraño me parece precioso el colgante. Y ya está. Vamos a pasar al resto de cosas del vídeo. Como os digo estas rebajas es que estaba como... he pasado por algunas tiendas pero ya simplemente viendo el jaleo que hay allí, el todo tirado por el suelo me he descompuesto sinceramente. Así que lo único que he comprado en rebajas es esta silla, también hemos comprado una tablet porque nos hacía falta y luego esta camiseta y esta otra que es exactamente igual pero en negro. Esta además ni siquiera la he comprado en ninguna de las tiendas famosas que conocemos todos. Lo he comprado en una de esas tiendas de importación que tanto me gustan a mí. Ya sabéis una tienda china me encanta. Puedes encontrar cosas súper monas sin tener que gastar mucho dinero. El caso es que la camiseta costaba 8,99. Yo la tenía echado el ojo ¿vale? Son... es... ¿ves? Así como de manguita. Me encanta el detalle de los botones que este año se lleva mucho y el año pasado. Pero bueno que luego se deja de llevar pues se los descoses y ya está. Tienes una camiseta básica ideal. Vuelvo al lío. La camiseta costaba 9 euros. Que no es cara pero era como... No, 9 euros no. Y ayer pasando por una de estas tiendas resulta que la tenían a 5,99. Y dije mira, pues por 3 euros más que lo que antes costaba una camiseta me llevo dos. Y me cogí pues eso, la blanca y la negra. Me las probé, las dos me quedaban estupendas y dije pues me las llevo las dos. Total 11,98. Creo que me costa. Maravilloso. Y luego estos botines que ni los he limpiado ni nada. Que también me los he comprado en rebajas y no me he quebrado. Les tenía echado el ojo. Son de Carrefour. Carrefour costaban 25 euros y los habían rebajado a 19. Que no es demasiado el descuento. Pero me gustaban y ya por menos de 20 euros esa barrera psicológica la pasas, ¿sabéis? Y lo compré también. Y básicamente esas son las cosas que compran en rebajas. Me he portado súper bien. Estoy como que no tengo ganas de gastar. Y creo que en eso tiene mucho que ver mi trabajo. Porque al final yo lo que veo es que la gente consume, 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 consume. Y es como que a mí me consume y como que se me quitan las ganas. Y ya está. Eso es lo que compran en rebajas. Ya os decía. No esperéis nada del otro mundo, ¿eh? Vamos a pasar a unos cuantos productitos que tengo aquí también de Beachbox y en Primor. Y ya está. Os voy a enseñar que he pedido esta CC Cream en Aliexpress. Ya la he podido probar. De hecho el maquillaje que llevo está hecho con eso. Y con otros cuantos productitos. Pronto veréis el vídeo para que sepáis con qué me lo he hecho. No tiene ningún misterio. Es un maquillaje básico y ya está. La CC Cream viene aquí. Es en formato cushion. He perdido la esponjita que está por allí, ¿vale? Ya sabéis, el típico. Lo que pasa es que este era un tono más oscuro. Me costó 4 euros con 20 y viene con un refill de estos. Con un relleno. Así que pues ya la he probado. Lo único que puedo deciros de momento de esta CC Cream es que el acabado es muy luminoso. Que no llega a ser como la de Missha. Pero que el color por lo menos se adapta bastante mejor a mi piel que el anterior. Así que en ese sentido, bien. Ayer decidí salir a comprar yo también algo. Que es cuando compré las camisetas estas que os acabo de enseñar. Y volví a pasar a Primor a ver si tenían las tiras estas nasales... Nasales. Las tiras estas para eliminar los puntos negros que me gustan tanto y que últimamente no las tienen en tienda. También iba buscando un par de productitos total que me vine sin nada de lo que quería y con otras cuantas cosas que no necesitaba. Como aquel que dice. Compré o repuse el corrector, el mate de Essence que me está gustando tanto. Que ya he acabado el que tenía y me apetecía reponerlo. Este es el número 30. Me costó 3,50 y pico. Pero luego, bueno, tengo más cosas de Primor. Pero luego cuando llegué a caja resultó que tenían un 15% de descuento sorpresa. Así que me salió todo un 15% más barato. Pero bueno, yo os lo enseño y si puedo os iré poniendo los precios normales por aquí. Los que vean la web, ¿vale? Porque como os digo, no sé exactamente cuánto es el descuento que... Es el 15% pero no sé en cuánto se me ha quedado cada producto. Bueno, pues eso. Que compré el corrector de Essence. Luego también cogí estas dos cositas. Esta es un gel de aloe vera que me encanta de Holika Holika. Que todavía tengo aloe vera del que me mandó Rosy. Pero es que este me gusta un montón. El otro es un sobrecito si es mucho más natural. Pero este me gusta un montón y para tenerlo ahí a modo reposición. Y este es el bálsamo desmaquillante de Tony Moly que me encanta. Se me está acabando el mío si tengo otro de Clinique. Pero es que este me gusta un montón. Así que aproveché y lo repuse también. Luego cogí un contorno de ojos porque como ya sabéis el contorno de ojos que estoy utilizando no me gusta mucho. Y necesitaba uno pues que me haga algo más. Este es de It's Skin. En la web he visto que está agotado pero en Primor Mordor había. Así que me lo traje. Esto es cosmética coreana. Como ya sabéis y si no sabéis pues os lo digo. Y bueno, a ver qué tal. El botecito tiene muy buena pinta. Voy a esperar a estrenarlo hasta que se me gaste el de Skin Labo que estoy utilizando actualmente. Y ya está. Eso es lo que cogí en Primor. Y ya por último os voy a enseñar. Pues es que no sé si fue uno o dos pedidos que hice en Beachbox diferentes. Pero os lo voy a juntar todo en uno y hasta luego. Cocodrilo. Ahora mismo están en rebajas pero yo esto lo compré sin estar en rebajas. Metí unos parches de... Ser un parche de hidrogel con un aceite de coco de Too Cool for School. Ya os he compartido por aquí un vídeo. Ya habéis visto en mi Instagram un vídeo en el que os enseñaba una edición especial de cosmética coreana. De una edición de estas especial de Beachbox. Pero yo en esa edición especial eché de menos algo como esto, sinceramente. Luego como sigo en búsqueda de los parches esos de la nariz, pues aproveché y metí estos tres. Es el mismo, ¿vale? Es de Bioven y son individuales para ver qué tal. También metí estos parches para el contorno de ojos también de Bioven. Porque como os dije en el último, productos terminados no estoy segura de si me van bien o regular. Entonces quiero volverlos a probar y ya tener una opinión formada. Y también metí esto, que son dos sobrecitos individuales del típico peel-off este negro para los puntos negros. Nunca mejor dicho, de la nariz. Porque yo que sé, que me ha dado por lo de los puntos de la nariz. ¿Qué queréis que os diga? Luego, como caprichaco máximo, pues me metí esta colonia de escala. Le he enseñado al revés. Así. Es de 30 mililitros y esta la recibimos en una mini talla chiquitina. No sé cuándo fue, yo creo que fue en verano. Huele divino. No es un olor para invierno, desde luego. Huele como a piña. A mí me encantó. Y bueno, pues la quería tener, la vi barata y la metí en la cesta. Luego compré tres cositas de L'Oreal, porque me vine arriba. Una es la base Accord Perfect, que ya también había recibido en la Birchbox. La compré en el mismo tono, en el 04... ¿Dónde estás? ¿Veis? Porque me queda bien, se me asienta muy bien en el rostro, me aguanta un montón, no me genera brillos. Ha sido para mí un descubrimiento, gracias a las cajitas de Birchbox. Y bueno, pues he querido hacerme con ella en formato normal y ver a largo plazo el efecto. También metí esto que me parece una monada. Ay, no lo puedo... Es que tiene el precinto. Esto que me parece una monada y que no lo había visto, yo creo que es una novedad. Que es un colorete y un bronceador todo en uno. Es monísimo. Este es el tono Cherry Crush. Es que a estos de L'Oreal les encanta mezclar el inglés con el francés. Porque, por ejemplo, el nombre del producto es Shaggy on the cake. Tócate las pelotas. Eso, eso. Y luego también, pues, me cogí una exfoliante facial de estas, de azúcares y kiwi, que es para piel mixta grasa. A ver qué tal me funciona, solamente por el hecho de probarla. Y añadí también, pues, un shampoo y un gel. Este es el gel de Corres. La última vez que compré un gel de Corres en Birchbox, me costó 10 euros y venían dos. Y yo pensaba que iban a venir dos y solo vino uno, así que 10 euros menos el descuento, menos las ofertas que tengan y esas cosas. Pero bueno, el precio normal en la web son 10 euros. Me parece súper caro. Ni siquiera lo he olido. Y luego este shampoo de Hello Nature, que yo creo que es el tercero ya que compro diferente para probarlo y ver cuál me gusta más. Este es de Caviar Negro. Y el último producto que os voy a enseñar, porque no tengo nada más que enseñaros, son estas tiras nasales. Qué sorpresa, ¿verdad? De IDC Institute que encontré en Druni y que me costaron 4 euros. 5. Anoche lo probé. Voy a ver qué tal funciona esto. Y la verdad es que funcionan muy requete bien. Muy, muy bien. Son de estas que se te agarran bastante y que luego al retirar tú notas que te ha quitado suciedad de los poros. Era como que últimamente me veía los poros muy sucios y nada de lo que me ponía, o sea, porque las otras anteriores no me hacían absolutamente nada. Entonces los poros se me iban ensuciando cada vez más. Por eso me han trago como una paranoia y me he comprado todos esos tiras para limpiar melanario. Y ya está. Esto es todo lo que os quería enseñar. Son muy poquitos productos, es muy poquita cosa la que os he enseñado en este vídeo, pero bueno, os la quería enseñar. Y ya está. Nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo. Robustiana y yo os esperamos. Y si no estáis, os echaremos un montón de menos. Recordad suscribiros al canal y activad la campanita por si acaso se os olvida que aquí todos los sábados a las 2 y media hay vídeo. Un besazo. Adiós.